Para nosotros es un placer contar que estamos conmemorando los 175 años de la Universidad de la República. El 28 de mayo de 1838, Manuel Oribe establece un decreto por el cual se designa la Universidad Mayor de la República, donde comienzan entonces los estudios terciarios y finalmente en 1850 justamente comienzan las carreras y para nosotros entonces resulta un gran placer pensar que en 1850 comenzaron 60 estudiantes los cursos de la Universidad de la República y actualmente en Tacuarembó estamos también comenzando nuevas inscripciones a carreras en la propia sede de Tacuarembó. Bueno, en esta instancia estamos habilitando inscripciones a dos ofertas educativas de la sede de Tacuarembó. Una de ellas es el ciclo inicial optativo del área social y artística, el CIO social, que en realidad es un trayecto educativo, es para estudiantes que quieren hacer una carrera, que quieren cursar una carrera del área social, pero no tienen seguridad de qué carrera. Entonces, en general se inscriben al CIO social, es un trayecto de un año con materias obligatorias y materias opcionales y que luego le permite al estudiante seguir diferentes trayectorias en ciencias económicas, en ciencias sociales, en ciencias de la educación y humanidades, en comunicación también. Eso, los estudiantes, es importante que las personas interesadas se pongan en contacto con los referentes para que los orienten, ¿verdad?, los orienten, bueno, de qué unidades curriculares deben cursar, dependiendo del interés que tengan de seguir estudiando, sí, carreras del área social. También lo pueden tomar estudiantes que, de repente, no tienen la orientación de bachillerato para inscribirse a una carrera que quieren cursar y también pueden ingresar por el CIO social, porque en la universidad hay una norma que, bueno, que todo estudiante que complete 80 créditos en cualquier carrera de la Universidad de la República, puede luego inscribirse a otra carrera de la propia universidad. Entonces, bueno, esa es una de las ofertas educativas. El periodo de inscripción comenzó el lunes 15 de julio y termina el 24 de julio, la semana próxima, 24 de julio. Por otro lado, tenemos el tecnólogo en administración y contabilidad, una carrera que tiene como referencia académica la Facultad de Ciencias Económicas, que abre inscripciones también en el mismo periodo, comenzó el lunes 15 y termina el miércoles 24 de julio. Esta sí es una carrera que exige tener orientación en economía o ingeniería para inscribirse y después hay otras opciones de UTU, el bachillerato tecnológico en administración principalmente. Es una carrera de dos años y medio, sí, es una carrera corta que tiene una formación muy sólida y muy fuerte en administración y en contabilidad de impuestos, ¿sí? Entonces, bueno, hacer la invitación de que puedan consultar la página. Toda la información de ambas ofertas educativas están en la página, www.tacuarembó.udelar.edu.uy. Allí están los horarios de clase, está la grilla con las unidades curriculares, con el contenido de las materias para que se puedan informar. Y después también tenemos diferentes contactos, ¿verdad?, para que puedan hacer consulta directamente. En el caso del CIO social hay un correo electrónico, se llama, el correo es cionoreste2022.com, allí pueden dirigirse para hacer consultas puntuales al referente del CIO social, Pablo Díaz. Y luego también tenemos un correo para el tecnólogo en administración, que es tecnólogoadmicont.com, y tenemos un celular también que es 091-914214, para contacto puntual del tecnólogo en administración y contabilidad. Así que cualquier consulta, dudas, se pueden acercar, se pueden acercar también personalmente. Y Verónica ahora va a comentar un poquito cómo es la parte operativa para inscribirse. Yo voy a compartir la parte operativa, que es cómo tienen que hacer para acceder a la inscripción. Ya hace unos años que la universidad tiene como política que la inscripción es a través de la web. Ya les dejo la página por la cual deben realizar la inscripción a cualquiera de las dos ofertas que estuvo comentando Ana. La página es www.bedelias.udelar.edu.ui. Ahí van a ingresar, va a haber una página que tiene algunos botoncitos y colores, hay un botoncito que dice ingresos 2024, y ahí el estudiante va a ingresar. Antes de hacer esta operación, el estudiante debe tener una identidad digital que la pueden conseguir en Antel, en Habitat, y creo que en Redpagos también. También esa identidad, hacen ese trámite, le van a dar como un código de acceso, y ahí van a poder ingresar con ese código y van a completar sus datos, los documentos que se requieran para cualquiera de las dos carreras, y van a completar su inscripción. Luego esa información nos llega a nosotros en el sistema, nosotros procesamos, y a partir de ahí comienza todo lo que es la comunicación desde la universidad hacia el estudiante que está ingresando. Algo importante que la documentación, básicamente para cualquier carrera de la universidad, es la fórmula 69A o B del secundario, o constancia de egreso de UTU. Y después hay otras opciones, pero bueno, en el caso de que no sean egresados de secundaria, que ya tengan alguna otra formación, en ese caso es bueno que le hagan la consulta por los medios que comunicó Ana, o a través de la página hay información más ampliada cuando el estudiante viene desde otra institución, y ahí este se les va a explicar qué documentación deben de presentar. En este caso, las inscripciones de julio es sin previas, esto es bien importante porque el CIO, por ejemplo, el ciclo inicial optativo, acepta como una previa, pero en los ingresos de febrero. Ahora mitad de año ya es sin previas. ¡Gracias!